imágenes y animes a sus respectivos creadores ahora sí que empiece después de actualizar en gabor y matar a muchos héroes iría ver a tomu viendo que sólo estaba algo herida pero yo la tomaría en brazos y la llevaría con kurohiri diciéndole que la lleve a un sitio seguro la sentiría y crearía un portal pero recibiría un puñetazo que me ría atravesar varias paredes a mirar adelante vería all might al parecer lo curaron con un poder parecido al mío pero una gran ola de viento me haría romper otras paredes yo voltearía viendo a izumi con un dedo levantado unas cintas me amarrarían mientras kirichima me golpeaba all might apartaría a kirichima y me empezaría a dar una gran serie de golpes lida aparecería y me daría una patada sacándome a volar una pared de hielo me detendría recibiría una gran ola de fuego con mis látigos intentaría cubrirme pero izumi y all might usando un smash los destruirían dándome mandándome contra una niña con forma de rana que con su lengua me envolvería y me lanzaría contra katsumike usando un gigantesca explosión aria que me estrellara nuevamente contra al levantarme una bala de cañón me daría viendo a momo unos escombros venían a gran velocidad yo los intentaría esquivar pero alguien que no mire me daría una patada haciendo que los escombros me dieran de lleno unos cables que parecina la cosa de unos auriculares se clavaron en el suelo haciéndolo temblar no pudiendo esquivar un rayo láser que me daría y una corriente de electricidad que me paralizaría haciendo que izumi me dirá una patada en la barbilla all might me diese un puñetazo haciendo un cráter katsumi dándome una explosión y tangi dándome con un bloque de hielo al ver al frente me quedaría pasmado es un serio esto va a acabar así como en pedo no 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 lo diría gritando mientras que con todos mis poderes las regeneraciones lo poderes que había robado por segunda vez activaría todo a la máxima potencia empezaría a destruirlo todo con los látigos de materia oscura crearía tentéculos lográndolo y poniéndoles el poder de la piel filosa con el viento aria remolinos en mis manos y daría que mis pies sacasen aire a una gran velocidad con las rocas aria que me cubriesen mi cuerpo con aria que sacasen un veneno que pondría en unos pinchos que crearía en mis manos los láser intentaría hacer que salieron por los tentáculos de mi espalda lográndolo a medias porque sólo podía hacer que dos lo dispararan al terminar de activar todos los poderes con el de velocidad y el one for all daría un golpe al aire haciendo una gigantesca ola de aire mandándolos a volar un pelirrubio intentaría darme con su láser pero yo le esquivaría dándole un puñetazo a una peli morada con los conectores esos kirichima se lanzaría contra mí dándome un golpe pero al dármelo no me haría nada yo agaría su mano rompiéndosela y con un gran golpe que haría que el suelo timbre le quedaría el cuello me lanzaría contra el que me estaba mandándome láser encajándole un pincho en el estómago dándole una patada que haría que se creara un agujero donde le golpe pegaría un pisotón en el suelo haciendo que perdieran el equilibrio entonces iría con un momo que me estuvo disparando cañonas yo de paso les rompería el cuello a unos héroes cualquiera al llegar con ella le daría un rodillazo al escudo que allá tenía rompiéndole el brazo ella crearía un palo de hacer con el que me golpearía no haciéndome nada haría una voltereta esquivando a sato que al verlo me enojaría más yo me acercaría sato y momo espesando a darles una pálida con cada golpe sus cuerpos sacaban sangre con el último usando mis tentáculos los atravesaría pero un gran golpe me hacía moverme all might me iba golpeado en la cara girándomela pero yo le daría un golpe en el pecho y cuando se iba a arrodillar por el solo le daría un rodillazo y con un tentáculo agarraría su brazo empezándolo a apretar haciendo lo mismo con el tiro graso y sumi ma iba golpear pero yo chocaría puños con ella haciendo que su brazo se disloque all might estaría gritando porque le estaba rompiendo los brazos con los láser rompería una gran columna de hielo que ma iba a golpear daría varios golpes a aire haciendo varias ventiscas deshaciendo ataques lida se dirigía junto con katsumi a darme un golpe pero yo les daría un puñetazo a cada uno haciendo que escupan sangre los agarraría del pelo estrellándolos en el suelo haría que pocos de madera suelo calvándose en ellos tan jime estaría atacando con fuego y hielo pero no me lograba hacer daño yo sólo estaría fuera de control soltaría a all might y crearía un tornado gigante haciendo que todos se estrellaran contra unos escombros yo estaría cercando los láser a los supervivientes pero una mano se posaría en mi hombro a voltear veía afobiéndome con una gran sonrisa al verla me calmaría recuperando la conciencia al ver al frente haría una sonrisa al ver todo el terreno lleno de cadáveres y totalmente destruido pondría una mano en mi frente y diría lo siento es que me hizo recordar algo que quiero olvidar pero no vas a matar a all might a fono de todas maneras aún hay tiempo de hacer que estas osiegas se va va abajo y no es sólo matando al símbolo de la paz porque si no otro y otro llegaría yo está bien pero antes deja hacer algo con mi láser le cortaría las piernas salida y a una gran velocidad las guardaría sólo tapando el agujero y deteniendo el sangrado para que ahora sí que seas una copia más parecida a tu eso junto a afo entraríamos al portal que afo le dijo a kurohiri que abriera pero antes de entrar le daría una nalgada a afo haciendo que ella se ensonrojara y diera una gran sonrisa bueno hasta aquí el cap si les gustó díganme y y y y Gracias por ver el video.